¿Cuál es la oportunidad de poder disputar estos cuartos de final y además con todo el equipo? Creo que venimos de hacer una serie en la cual hemos superado una situación muy difícil. Hemos dejado atrás todo el tema del COVID, del confinamiento. Los chicos estuvieron muy serios durante los dos partidos contra un gran Gijón, más de lo que el resultado indicó en el partido de casa. Creo que ha sido una serie muy disputada en la que se ha visto una lucha y una intensidad propia de una fase de temporada como esta, de una play-off de ascenso y ahora nos queda seguir trabajando. Tenemos ya el foco en el partido de este domingo. El equipo cada día está mejor, con mejores sensaciones físicas. Cierto es que los chicos llegaron mucho mejor de lo que nuestras expectativas indicaban antes del play-off. El trabajo del preparador físico y del cuerpo biomédico ha sido excelente y ahora yo creo que estamos incluso a un puntito mejor y esperamos que hagamos un buen partido, sobre todo que no perdamos el espíritu de trabajo, de lucha, de sacrificio, de basar ese juego rápido en una defensa intensa, de intentar controlar el rebote. Ellos son un equipo muy duro, muy bien trabajado, que también creo que tiene un ritmo muy alto de juego basado en una defensa muy agresiva y creo que se va a ver una serie de dos equipos que creo que tiene una filosofía parecida y que espero sea muy disputada.